Un gusto saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, ya se jugaron los semifinales, en este caso de la Copa Oro, y nos ha dejado a un Panamá que de alguna forma sorprende el que haya logrado avanzar y llegar hasta la final. Ojo con este Panamá, que creo que psicológicamente va a estar muy crecido, sabiendo que está ya de por sí haciendo historia, porque el llegar a la final es un hecho histórico para este equipo centroamericano, pero ganarlo sería aún más histórico, ¿verdad? Para ellos, un Panamá que ayer venció a un equipo alterno, un equipo BDT en la selección de Estados Unidos, que dominó el cuadro panameño, el partido, en la posición del balón. Estados Unidos no se dejó, tuvo un par de llegadas, pero no las hubieron concretar, no las supieron aprovechar. Llegó la anotación primero por parte de Panamá, un error muy malo en salida del guardameta de Estados Unidos. Y en soledad manda el balón al fondo para poder marcar ese 1-0. Pero después llegó el goleador de los Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de Ferreira, increíble realmente la capacidad de este futbolista de la MLS, la técnica que tiene un centro, ni siquiera baja el balón y nada por el estilo. Le pega así tal cual como viene y termina mandándola al ángulo, ¿verdad? Ya en lo último del tiempo extra para que al final se fuera esto hasta los penales. Los penales terminan siendo una ruleta rusa. Quien termina fallando el último penal es Roldán, el hermano de, en este caso, el otro Roldán, que se fue a El Salvador y que en algún momento... Alex y Cristian. Y Cristian, correcto. En este caso se hablaba y se pensaba que iba a venir a jugar con Guatemala, se fue por El Salvador, pero su hermano juega para Estados Unidos y en este caso él fue quien falló ese penal decisivo y en este caso pues terminó con un Panamá en la final de la Copa Oro. Y en el otro partido pues México termina siendo el finalista. No sé cómo interpretarlo, un poco de preocupación quizás el hecho de que Jamaica se miraba muy fuerte con Guatemala y México pasó sin despeinarse prácticamente, sin tener que sufrir, sin tener... Pero le dio mucho el gol al minuto en segundos. Bueno, ayudó mucho, correcto, la anotación y demás, pero no hubo mayor, creo yo, propuesta ofensiva y demás por parte de la formación de Jamaica. Bueno, no sé qué le ha parecido, Gustavo, en este caso, estas dos semifinales de la Copa Oro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Vamos a saludarles. Como ciudadano, les digo que qué bueno que se puso firme el Tribunal Supremo Electoral diciendo que nosotros somos independientes y demás. Y como le mencionaba a José Pablo, sorpresa que rápido resolvió el amparo que solicitó la medianoche de ayer el movimiento que querían desajustar y sacar del ring para ampararlos. Y que dé toda la impresión, aparte de las marchas populares, de que sí se va a llegar a urnas el 20 de agosto. Eso se los digo como ciudadano. Y ya a la pregunta de José Pablo, pues te regreso. Pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó? Ya voy a analizar ya los dos juegos, pero ¿qué fue lo que más te gustó como bloque de Panamá? Bueno, la fortaleza mental, de hecho, del equipo son muy sólidos, son muy fuertes. Me recordó un poco a Guatemala, bastante aguerrido de esta formación panameña que sabe tocar el balón, que sabe jugarlo. Eso es muy importante, ¿verdad? Ellos dominaron y tuvieron la posición del balón. Esto regularmente hay que recordar que hay selecciones de Panamá que nos han acostumbrado a jugar al pelotazo. Esta no, esta sí sabe tocar y juega más y se nota. Entonces, sí, yo pondría eso como factores importantes o claves para que hayan llegado incluso hasta la final. Muy bien. Bueno, hay figuras individuales. Yo les voy a mencionar sobre todo tres. El arquero Orlando Bosqueira es muy buen arquero. Ya lo mostró al margen de que atajó penales. El número 10 que juega por derecha, Bárcenas, es otra muy buena puensa individualmente hablando de los canaleros. Pero el que más me ha llamado la atención y cerró la tasa de penales con una clase tremenda escarrasquilla, el número 8 todavía de pelo afro, que pues tuvo una explosión de felicidad por haber concretado ese gol que ya le quitó la corona a Estados Unidos. Me puse a leer bastante en torno a la figura de Thomas Christensen, que es un español nacido en Dinamarca. O sea, fue ahí donde fue el ombligo, como se dice popularmente. Y que luego de ser jugador, entre otros, del Barcelona B, o sea, de la sucursal del Barcelona y pasado por varios equipos ahí en España, recién retirado del fútbol activo, comenzó en el 2006 a ser técnico. Y ahora, pues, lo contrató Panamá en el 2020 y ya le ha cambiado la cara con algo de lo que les mencionó José Pablo, que ahora ya no usan el pelotazo como recurso para que sus gamos ahí adelante vayan en pos de la pelota. Ya es algo de lo mucho que está conquistando Thomas Christensen. Y el titular lo dice, ¿por qué mencionamos y recalcamos lo de Panamá? Porque a menos de dos meses plazos será nuestro rival por partida doble. Correcto. En este caso, primero acá, el 10 de septiembre, y luego con el famoso sistema suizo que la mayoría no captan cómo es, que es como que fuera una especie de movimiento ajedrecístico que existe, y que, en este caso, por ventaja de ranking, le da a Panamá el hecho de jugar con nosotros dos veces, primero de visitante y cerrando en casa, pero algo que ya habíamos visto en la Nations B cuando tuvimos que jugar con Curaçao. Primero acá y cerrando en Curaçao y por no poderles ganar allá, pues, ellos pasaron por un gol más anotado, que irónicamente fue en el estadio del Trevo donde jugaron contra Cuba, que recordarás perfectamente. Bueno, entonces, este Panamá tiene sólidas cartas de presentación, sólidas cartas de presentación para competirle a un México al que ese contraataque, recién llegando al minuto y culminado por Martín, luego de pasar la pelota desde la derecha a la izquierda y regresar al centro del área, pues, yo lo dije en radio, y lo repito ante ustedes, porque la gran mayoría de quienes nos están captando en este video de contacto deportivo, recordarán a don Carlos Miloc. Él casi que acuñó la frase acá porque así la creía y así es en alto porcentaje real de que el gol es el táctico del juego. Y en ese sentido, un gol para un equipo que se supone le iba a competir al otro, pero que ya al minuto y segundo está perdiendo, eso lo desacomodó y no lograron retomar la figura de iniciativa real de ataque, imprecisiones para las combinaciones, y después a cambio, a raíz de un tiro libre, les cayó el segundo gol, cuando para mí Mario Escobar exageró en sacar tarjeta amarilla en un sándwich que le hicieron a Orbelín Pineda, y luego vino el golazo, porque fue una precisión tipo Messi, hablando de un zurdo, pasándolo por encima de la barrera, y no haciendo como Messi en algunas, porque hubo un jamaicano que se puso como lagarto ahí abajo, y que no fue necesario para nada, porque el tirador optó por superar con precisión a la barrera, y desde luego allá atrás el guardameta Blake. Entonces ya con 2-0 está liquidado el asunto, y todavía para la famosa guinda al pastel, vino en el segundo minuto de adición, otorgado por Mario, pues el tercer gol vía al varado, y entonces se volvió goleada, y entonces así, solo tomado a que México la tuvo fácil, y 3-0, el marcado solo así, puesto así, dice bueno, hubo uno tan superior y el otro se desinfló, y yo más pienso que se desinfló, ese equipo de Jamaica no tuvo reacción anímica ni futbolística, ante una fuerza idem, en el sentido que todavía resultó confiándonos, si te percataste la forma tan amplia de festejo de los mexicanos con los goles, porque se sumaron los de la banca, etcétera, o sea, como dándole a entender a Jaime Luzano, que el grupo está muy sólido, muy unido, y lo otro de Panamá, que hubo una parte, porque estaba inmiscuido en la transmisión de la pelea del Ester Martínez, que por cierto ganó su décimo sexto combate, y décimo cuarto por knockout, pues vi una parte de, y desde luego el desenlace desde el punto penal, ahí con Walter López, también controlando los movimientos, tanto de Mosquera como de Morton, y pues fallando los primeros tiradores, bueno, primer tirador de Estados Unidos, y posiblemente también lo igualó Panamá, y en la muerte súbita, pues ahí, ya como lo había apuntado, Carrasquilla se hizo con el disparo definitivo para generar, como lo dice el diario ASK, que fue donde extraje la nota y leí profundamente el tema de Thomas Christian, el traydito de Panamá se llama Thomas Christian, porque tiene a Panamá en la final, y aparte con unas proyecciones muy altas, muy grandes, de cara a futuro, en su intervención en esa Nations League, para aspirar a una plaza en Copa América, y más adelante, pues en la eliminatoria. Sí, yo creo que de alguna forma, Panamá hay que ponerlo como ya un grande del área, hoy para mí Panamá ocupa el puesto que ocupaba anteriormente Costa Rica, en nivel, porque es muy similar, es muy parecido, Costa Rica sí ha llegado a finales de Copa Oro, entonces creo que estamos ante una camada de jugadores panameños que se han destacado, que han mejorado, que han crecido, y ahora yo pongo a Panamá como uno de los rivales más difíciles que vamos a poder tener en la eliminatoria, pero más allá de eso, en el corto plazo, en la National League, porque ahí los vamos a enfrentar, y lo más complicado es que tenemos que ganar a Tio Sí, aquí, en condición de local. Efectivamente, que será el segundo partido, luego de vernos contra la Selecta, que yo creo que todavía va a estar Hugo Pérez ahí como subconductor. No olviden que hoy salieron de viaje, tanto Xelajú como Municipal y Comunicaciones, para tener a partir de mañana sus primeros partidos de una ronda de cuatro cada uno, en el caso de los dos capitalinos, enfrentando a tres de las realidades de los grandes de Honduras. Así que, gracias por la compañía, y hasta mañana. ¡Gracias!